Ah, mira, cada uno tiene como un trabajo, exorcista, lingüista de tercera generación, ella a menudo medita para restaurar el equilibrio mental, no me gusta No, no, creo que es random, es tu personaje random y ya está, que más te guste te lo puedes poner Ah, o sea, pero no afecta, por ejemplo, este no le teme a los fantasmas, pero los calamares vivos le asustan, que es esto Tío, ¿por qué escucho doble? ¿Esto qué es? Hola ¿Por qué me escucho doble? ¿Escuchas doble? Sí Durante muchos años han estado sucediendo cosas terribles en esta vieja... A ver Los ancianos locales recuerdan a una mujer joven que vivía aquí y creó sus hijos gravemente enfermo Luego desapareció sin dejar rastro y desde entonces no se ha vuelto a ver el niño Muchos están tratando de averiguar qué pasó, pero nadie ha regresado de la vieja mansión Murió Vale El niño murió El niño, como por lo que sea ¿Hola? Hola Buenas tardes 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 el juego, ¿no? El cobertizo de este también es igual Las llaves también, míralo Botiquín igual El menú también para ver las llaves Mira, hay un botiquín Lo he cogido, ¿eh? Estoy muy indignado, ¿eh? Ahí está, pígalo, pígalo ¿Y por aquí qué hay? Pues por aquí se entra la parte de atrás, yo creo, ¿no? Si os sabéis el mapa A ver, yo me sé el del devour, este no Pero es igual, ¿no? Supongo que por aquí Mira, hay una cosa de culto aquí Sí, aquí hay algo raro ¿Qué es esto? A ver, ¿qué me he perdido? Que está contestando en WhatsApp Creo que esto es para... Dejar ahí la gasolina ¡Ay! Había susto, ¿no? No sé, yo me... Me encontraron niños, tío ¡Eh! Hay niños patiqueando ¿Dónde van? ¿Qué es esto? ¿Por qué corren? Putos niños, tío Me he hecho caca O sea, hay que traerlos aquí, ¿eh? Directamente ¿A los niños? Sí, al culto, ¿no? Hay que llamarlos ¿A sus dos que se han perdido? Sí, hay que traer a los niños Pero vinieron de aquí, ¿eh? De aquí Yo creo que estaban aquí dentro Y dijeron... Están en peor cada día que pasa Y tengo... Mira, hay otra vez La biblioteca y libros antiguos Y no hay secretos ¿La votamos por proximidad, no? ¿Por lo que estoy viendo? Eh, que yo sí Ya que estoy... No, no, no Porque... No, no, estamos todos por culo No va por proxy Vale, pero ¿tenemos que entrar en la casa? Sí Hay que buscar la... Hay que buscar el sótano O sea, pero... Pero esto te va a pegar Sustos del rollo De repente ponerte un sonido Súper fuerte Y ya No lo sé Pero sí, no tengo ni idea Porque así es muy fácil de asustar Te pone ahí un sonido Por aquí se entra ¿Quieres ser valiente? Yo ¿Le vas a ver? No Dame un segundo Que estoy contestando Vale Aquí, ¿qué? Mira, una muñeca ¿Una muñeca es? Ah, pero no puedo... No puedo tener las dos cosas, ¿no? No, solo una, creo Ah... La muñeca será para tirársela al niño Y que el niño vaya a hacer la muñeca Y coger al niño, ¿sabes? Ya Encuentra la llave de la habitación Maniac 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 ¿Por dónde habéis entrado? Por el sótano Date una vuelta Ahí como uno... Como un sótano, ¿sabes? Como estos antiguos Que se abren las puertas de abajo Se lastimó gravemente la pierna Pisó aquí mentalmente Una trapa enorme Escuchamos pasos pesados Pisos pisados En el piso de arriba Parece que no estamos solos aquí Vaya, vaya No estamos solos Ni sabemos lo que queremos Vive la... ¿Cogiste? Hay otro muñeco por ahí ¿Dónde? Muy adelante A ver Aquí 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 hay uno Dentro de esta salita ¡Ay! ¿Vas ahí? Vale, vale, vale ¿Vas ahí? O sea, que había algo ¿Vale? Yo he cogido una muñeca Yo también, tengo una muñeca Para cuando vengan patiqueando los niños De la mierda A ver ¿Dónde? ¿Arriba? Por aquí, ahí Sí, para arriba Vale, entramos en la casa A ver ¿Este luz no va, no? Tiene pinta de ver algo Es que yo creo que tiene algo ahí Ya voy yo Aquí no hay mucha cosa Yo tengo miedo Vamos abriendo puertas Y habitaciones Y vamos buscando, ¿no? Sí, sería lo suyo He encontrado un muñeco Un conejo Sí Sí El conejo yo creo que es como Lo de la comida para las cabras ¿Sabes? Para que no te... No te cogerlos Vale, ese piano ¿Qué es por ahí? Ese piano va a tocarse Solo Ah, no A ver si va a tocar solo La verdad Qué decepción Pues no... No hay nada, ¿eh? No están los niños patiqueando, ¿no? Por aquí Mira, hay otro muñeco aquí Ah, tienes la llave Del taller Llave del sol, ¿no? Ahí está Vale, pues estoy a la puerta del sótano ¿Podéis venir? Voy A ver dónde estás Siguien Síguenme Siguien la luz No te veo Eh... No sé si era Paul Paul, ¿eras tú el que tenías La chaquetilla de... Eh, mira Aquí ¿Qué es eso? De atrás ¿Eh? ¿Qué fue? Al pasar por aquí, creo, ¿no? A ver, pasa Al pasar la barca Ahí pasa, Paul No, yo creo que Es... Es cuando pasa el fantasma O algo ¡Ostras! ¡Quieta! Lo puedes estunear Lo puedes estunear Vale, hay que... Vale, hay que irse, ¿no? Cuando pase eso Estoy bajando ¿Dónde estáis? ¿En la parte de abajo? Sí, estoy en el sótano ¿Dónde es? Totanox Estoy en el sótano ahí mismo ¿Dónde es la llave? Eh, aquí Sigue... Sigue... ¿Para adelante? ¿Para dónde? Aquí, aquí A tu derecha ¿Detrás? Ahí Ah, voy A ver Supongo que será esta, ¿no? A ver La alarma esa Yo creo que la... O sea, lo que ha hecho Es llamar al bicho, ¿eh? Yo también, sí Creo que el bicho va por... Por ruido Ah... Entonces los niños gritarán A lo mejor, ¿no? ¿Y esta puerta? ¿Axo? ¿Cuál? No, es igual la misma, creo Te pide la de Manic Ah Yo tengo la del taller La de Sotano La puerta principal ¿Y sótano? Pero este es el sótano, ¿no? Sí, pero el sótano abre Las puertas del sótano Estoy escuchando ruidos Arriba ¿Vimos? ¿Vamos para arriba? Sí, no queda otra Claro, Paul... Paul anda por aquí Lo que no sabemos es dónde Ah, vale Hay otra planta, ¿eh? Oigo un niño ¡Niño! ¿Lo has oído, no? Sí No, peluche ¿Dónde está el niño? ¿En el piso de arriba Habéis estado? No ¡Hostias! Venid aquí ¿Lo oyes? Hay un niño Sí, dormitorio ¡Míralo! ¡Hijo de puta! ¡Muertos! ¿Dónde está? ¡Eh, tío! No le he podido coger Tienen que tirarle el... ¡Eh, mira! Aquí está el niño ¡Mira cómo corre! ¡Niño calvo! ¡Va a cerrar la puerta el puto niño calvo! Y se ríe de mí Sí, a mí también Y ha cerrado con llave ¡El calvo de mierda! ¡Se ríe, eh! ¡Huya! O sea, huye Creo que va a venir el guacho este Está ahí dentro Está ahí dentro Está ahí dentro Lo que tengo ¿Dónde? Mira, va por ello ¡Ah, viene por mí! ¿Cómo le stuneo? Con la G ¡Guau! ¡Toma, tonto! ¡Ah! ¡Miradlo, miradlo! ¡Qué asco da el puto niño, tío! Tiene ocho caras ¡Qué grima que tiene! Como mucha gente de Twitter que tiene ocho caras ¡Miradlo! ¡Ja, ja, ja, ja! Eh... He tocado el timbre ese y ha venido O sea, que sí es el timbre ¡Hostia! ¡Otra ahí! ¡Que vuelve, que vuelve, que vuelve! ¡Vale, lo tengo detrás! ¡Ah, que me mata, tú! Creo que solo puedes stunear una vez o dos Ya he visto, ya Me agacho O sea, voy, voy Os sigo Cuidado, cuidado No habéis hecho ten cuidado Salta Ah, vale, ya veo Vale, vale ¿Y dónde hay mi botiquín? En el piso de abajo ¡No! ¡Mierda! Axo, has tocado el timbre, ¿no? No ¡Ah! ¡Que viene! ¡Ah! Se la ha comido Vale, he tuneado He tuneado, he tuneado ¡Hola! ¿Tú ves los botiquines? ¿Aro? Sí, en el piso de abajo ¡Oh, cuidado, eh! Que vuelve a venir ¡Qué cosas! ¡Horja! ¡Horja! Bueno, necesitamos dos botiquines por aquí ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Por qué no venían? ¿Hay algún médico en la sala? Callarme, por favor No hay ninguno ¿Dónde estoy yo hay uno? Vale, y en el piso de arriba hay otro, en teoría Axo Te sigue, pero muy fuerte, eh Ya, ya, ya Viene detrás mío corriendo Pero si no, me ha matado ni un bicho, tío ¿Pero qué hace? ¿Se teleporta o qué pasa? No, está aquí No, no, no voy a pararlo ¿Un cagado de pasos? Pero me metimos, tío Es un debout para esto, tío Es un debout para esto, tío Es un debout sin... Es un debout del que no puedes salir Literalmente ¡Gracias!